Con Inquisidor, pues esta noche continúan las rivalidades, muchos hablan de sin salida, Inquisidor exponiendo su máscara. Así es, este muchachito ya rebasó la línea, ya me hartó y no se la va a acabar. Su dios, el Inquisidor, va a acabar con él. Han sido muchos los implicados, hoy se vive un capítulo más en Puebla, la gente enardecida. Así es, la gente poblana, como siempre, recibiéndonos con mucho furor y con mucho cariño. Estamos presentes para lo que se presente. Oye, Inquisidor, con tantos años de experiencia que llevas, fue importante poder encabezar si se da una lucha en jaula, si se da una lucha directa de máscaras, es importante estar en las grandes carteleras. Así es, y qué mejor que aquí en la Arena Puebla encabezar un gran programa, ya sea en jaula o en un mano a mano contra el Valiente Junior. Oye, además, el asturiano que se encuentra lesionado, el luchador poblano, que él también está como que queriendo algo con Inquisidor. Así es, la vez que visitó la Arena México, se quiso enfrentar a su dios y recibió su merecido. Inquisidor, un mensaje que le quieras dar a la afición poblana. Que me sigan siguiendo en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Inquisidor CMLL, y en Twitter como CMLL Inquisidor, reciban un fuerte abrazo de su dios. Recuerden, viva la santa Inquisición de la Nueva España.